Te fuiste cuando más necesitaba, ni siquiera dijiste adiós. Mi vida ya no te importaba, decime que te hice yo a vos. De eso yo no tuve la culpa, vos querías tu libertad. No buscaste una disculpa, eso fue pura maldad. Te canto a vos papá, ya tenés tu libertad. Llorando se quedó mamá, lo tuyo fue pura crueldad. Te canto a vos papá, ya tenés tu libertad. Te fuiste cuando más necesitaba, ni siquiera dijiste adiós. Mi vida ya no te importaba, decime que te hice yo a vos. De eso yo no tuve la culpa, vos querías tu libertad. No buscaste una disculpa, eso fue pura maldad. Te canto a vos papá, ya tenés tu libertad. Llorando se quedó mamá, lo tuyo fue pura crueldad. Te fuiste cuando más necesitaba. Era solo un niño y necesitaba cariño. Ni siquiera dijiste adiós. Mi vida ya no te importaba, papá. Te perdono y que te perdone Dios. Te perdono y que te perdono amor. ¡Gracias!